De mi faena en la esquina tu nombre Yo, y, mientras hablaba, te pías de rogar No logré explicar que estoy frente a ti Veo el sol en tu mirar Si va el amor, la noche brillará La noche brillará La noche brillará La noche brillará Si baila a mí, la noche brillará Junto a ti, el corazón me lleva a mí Cada minuto, estoy decidido Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser frente a ti Veo el sol en tu mirar Si va el amor, la noche brillará La noche brillará La noche brillará Si baila a mí, la noche brillará La noche brillará La noche brillará La noche brillará Estoy decidido Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Pero es el sol en tu mirar, si bailamos la noche brillará. La noche brillará, la noche brillará. Si bailamos, la noche brillará. Si bailamos, la noche brillará. Gracias por ver el video.